La Contraloría General alertó que el terreno para la construcción del Hospital San Martín de Pangoa, ubicado en el sector de Keatari, Pampa Tigre, Vía María, segunda etapa, carece de habilitación urbana, licencia de edificación y no cuenta con el saneamiento básico de agua, desagüe y energía eléctrica, situación que podría afectar el inicio del plazo de la ejecución contractual, el uso de mayores fondos públicos, así como la funcionabilidad y puesta en operaciones de la obra. Buenas tardes, y sí, efectivamente la Contraloría General, a través del órgano de control institucional del Gobierno Regional de Junín, alertó que el terreno para la construcción del Hospital San Martín de Pangoa, ubicado en el sector Keatari, Pampa Tigre, Vía María, segunda etapa, carece de habilitación urbana, licencia de edificación y no cuenta con el saneamiento básico de agua, desagüe y energía eléctrica, situación que podría afectar el buen inicio del plazo de ejecución contractual, porque hay que resaltar que esta obra está valorizada en 97 millones aproximadamente y ya tiene un contratista ganador de un procedimiento de selección previo. Esto podría también ocasionar el uso de mayores fondos públicos, así como la funcionabilidad y puesta en operación de la obra podría verse afectada. Podemos indicar que el informe señala que la Municipalidad de San Martín de Pangoa aún no ha integrado el área urbana de predios rústicos del sector donde se pretende ejecutar esta obra, para poder ser comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano. La segunda situación adversa se refiere a la identificación de obras provisionales parcialmente ejecutadas, como cerco perimétrico, servicio higiénico, vestuarios, entre otros, y que el área de excavación del componente de estructuras del expediente técnico no concuerda con el área de excavación existente que es de forma geométrica y regular. Las situaciones podrían afectar la libre disponibilidad del terreno, con el riesgo de generar el pago de valorizaciones por trabajos no ejecutados, adicionales y deductivos de obras, así como ampliaciones de plazo. También tenemos que la obra, el terreno mejor dicho, no cuenta con las condiciones exigidas por la norma técnica que el Ministerio de Salud exige para este tipo de edificaciones, tales como el saneamiento de agua, desagüe y energía eléctrica que ya hemos señalado. Entonces, esto podría ocasionar también ampliaciones de plazo, reconocimiento de mayores fondos públicos, en perjuicio de la entidad. Por otro lado, también tenemos que a la fecha, tanto el gobierno regional como la municipalidad aún no han suscrito ningún convenio, justamente para poder solucionar estos problemas de saneamiento en el terreno. Finalmente, también se ha advertido que ya existen trabajos previos, previos provisionales en el terreno donde se va a ejecutar la obra, tales como cerco perimétrico y entre otras pequeñas.